¿Cuál es la primera vez en 25 años al menos que se tenga registro en México que bajan los precios de la gasolina? ¿En 2018 será la apertura total del mercado de las gasolinas en México? ¿Y qué impacto va a tener esto en las finanzas públicas? Vamos a comenzar. Lo cierto es que vamos a ver muchas marcas, muchos servicios y hasta diferenciales de precio en la gasolina. ¿A usted cuál le va a gustar? De esto justamente vamos a platicar con Eduardo Camero, que es el jefe de la unidad de política de ingresos no tributarios de la Secretaría de Hacienda. Bueno, el año nos sorprendió con una baja en los precios de la gasolina. Y justamente para hablar del tema hemos invitado a Eduardo Camero, que él es el jefe de la unidad de política de ingresos no tributarios. Muchas gracias. Bienvenido, Eduardo. Bienvenido, Eduardo. Muchas gracias. Ahora sí que... Definitivamente no nos acordábamos históricamente que las gasolinas bajaran. No sé si a ustedes les pasó, pero yo cuando era joven y poeta había que hacer filas en las gasolineras el 31 de diciembre porque iba a subir. Bueno, muchas gracias por tenerme aquí en el programa, sobre todo para hablar de un tema tan importante en el bolsillo de la gente como es el de las gasolinas y el diésel. Como bien mencionas, a partir de enero de 2016 bajaron las gasolinas. Es la primera vez, ¿no? Sí, en la historia moderna es la primera vez que baja el precio del público de las gasolinas y el diésel. ¿Qué es la historia moderna? Por lo menos desde los noventas no se había dado una reducción. ¿A poco de los noventas bajaron? Tenemos registrado una disminución de un mes y luego regresó a su nivel. ¿Un mes? ¿Cuándo? A principios del 92. Uy, no. ¡Sáscela, no! Bueno, estamos tan acostumbrados al incremento que a veces es difícil creer que hay una baja en enero y en febrero también ya de las gasolinas. O sea, hasta se volvió acuñable el término gasolina. Sí, claro, pero la cuestión es cómo se empareja, Eduardo, esta situación de la apertura. Y bueno, pues vemos que afortunadamente va a haber una tendencia de que el precio internacional del petróleo y por tanto sus derivados van a mantenerse bajos por un largo tiempo. Cuando suban, ¿qué va a pasar? Esa es la primera pregunta. Y dos, la relación que hay justamente con estos planes de la reforma energética. Todo esto empieza con la reforma energética que establece también un cambio muy importante que creo que no se le ha dado todavía el énfasis debido. ¿Qué? Que es la apertura del mercado de las gasolinas. La reforma energética plantea plazos. Era, digamos, antes de la reforma, pues todos conocemos, era un sector bastante restringido a la competencia. No bastante, pues con un monopolio que te traía la gasolina que quería y el gobierno te pasaba el precio. Y la única manera de invertir era a través de un régimen de franquicias con Pemex, que era bastante restringido. Eso, las gasolineras. Las gasolineras. La reforma energética plantea plazos muy concretos para abrir de manera gradual. Tampoco es conveniente abrirlo de golpe un mercado tan cerrado. Pero comenzando en 2016, a partir del 1 de enero, ya alguien puede solicitar un permiso a la Comisión Reguladora de Energía para abrir una estación de servicio. Ya no tiene que ir con Pemex y negociar, ya la pide directamente. En 2017 ya se permite importar libremente gasolinas. ¿Qué implica eso? Que alguien ya puede hacer todo lo que necesitas para vender gasolina por su cuenta. O sea, puede poner su gasolinera con su nombre, con su logo. Exactamente. E importarla y además hacer su doctor. ¿No tiene? Sí, claro. Ahora, digo, la refinación, transporte ya está abierto desde la promulgación de la reforma energética. Y se establece también que a partir del 2018 ya los precios al consumidor son completamente libres. Se termina por mercado. Antes no tenía certeza del impuesto. Alguien que quisiera invertir en un privado, en una gasolinera, pues no sabía cuánto impuesto iba a pagar. La caja china, ¿no? La caja china, ¿no? Exacto. Y eso no hubiera incentivado la inversión en el sector, que es lo que queremos. Eduardo, vamos a ver una cápsula y regresamos para seguir platicando sobre este interesante tema. Una ventaja de la reforma en materia energética es que el movimiento de los precios internacionales del petróleo se reflejará en las cotizaciones de las gasolinas que se distribuyen en el país, que en su mayoría son importadas. Y es que el cambio estructural permite que el efecto cambiario en los combustibles, es decir, que por el mayor precio del dólar, cuesten más en pesos, se elimine, justo ante la caída por la que atraviesan los precios internacionales del petróleo. Oye, Eduardo, entonces la apertura, que haya más competencia, ¿podría suavizar eventualmente si rebota el precio del petróleo y por ende el precio de la gasolina? ¿Está más o menos planeado así? ¿O cómo vamos a evitar que a nosotros como consumidores nos afecte cuando se regrese el precio? Pues ahorrando gasolina, cambiando tu auto, haciéndolo eficiente. Esto encaja bien en el contexto de la implementación plena de la reforma energética. Como ya mencioné, en 2018 los precios se van a determinar por el mercado, como cualquier otro bien en la economía. Durante 2016 y 2017, como una medida de transición, se decidió que los precios van a fluctuar, pero dentro de una banda, que es de más y menos 3% los precios del año pasado. ¿Por qué? Pues para darle también tiempo a la gente de que se vaya acostumbrando a los consumidores y no tener estas fluctuaciones grandes. ¿Y los otros combustibles, por ejemplo, diésel, diésel marino? ¿Y cuál otro hay? Turbocina. Turbocina, juzipa al avión. ¿Cómo se va a manejar? El diésel tiene el mismo esquema. Diésel marino tiene un esquema un poco distinto porque hay una serie de apoyos que también se le dan. Y la turbocina, de hecho, el precio ya está... ¿Liberado, no? Está liberado con condiciones de mercado. Sigue habiendo monopolio hacia eso. Claro, solo hay un... Vamos a ver estas noticias económico-financieras. Estas son las noticias financieras más importantes de la semana. La mayor parte del recorte del gasto que realizará Pemex será en proyectos de exploración y producción que por el momento no son rentables por el nivel de precios de la mezcla mexicana, que este año se cotizaría en un promedio de 25 dólares por barril. Pemex aplicará un recorte de presupuesto equivalente a 100 mil millones de pesos para tratar de mejorar su balance financiero y operativo. Además de cese de personal, compactación de áreas y menor gasto corriente, la empresa analiza la venta de activos y asociaciones con empresas privadas nacionales y extranjeras. La expectativa de los analistas privados no es favorable. De acuerdo con la encuesta que mensualmente realiza el Banco de México entre especialistas económicos nacionales y extranjeros, en 2016 habrá un menor crecimiento económico, mayor inflación y un precio más alto del dólar. Los expertos bajaron su pronóstico de crecimiento de 2.69 a 2.49 por ciento, mientras que la inflación pasó de 3.10 a 3.38 por ciento y la perspectiva del tipo de cambio se movió de 17.79 a 17.55 pesos por dólar. En los próximos tres años, México recibirá 13 mil millones de dólares en inversión extranjera directa dirigida al sector de telecomunicaciones, que se suman a los 7 mil 500 millones de dólares para desarrollar la red compartida. Ante la mejora progresiva de las condiciones de competencia en este mercado, de acuerdo con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, este dinamismo se traduce en menores precios de los servicios y también en un potencial crecimiento de la cobertura. Regresamos al estudio. Bueno, me decías, Turbocinas ya está liberado. Turbocinas ya está liberado, sujeto a una regulación de venta de primera mano. Como Pemex es el único proveedor hasta ahora, lo regulan con unos precios que reflejan el mercado. Pero vendrían más competidores eventualmente, podría ser. Pero ahorita el tema es que solo ASA es el que distribuye. Pero tiene una tarifa, ASA lo único que cobre es la tarifa por el servicio de su ministra. No es por darles ninguna tentación, pero es el dueño de las mangueras. Sí, digo, en los aeropuertos. No, pero eventualmente ellos pueden importarlo y ascender una red. A lo mejor en la Canaero es un desafío interesante. O en el nuevo aeropuerto, a lo mejor. Pero también hay una situación, insisto en esto, porque antes este término de gasolinas, o como decía Alicia, era un pretexto para ir incrementando el precio de cosas que en realidad no estaban tan ligadas, pero siempre era el argumento para reflejarla al precio final del consumidor. Claro, ese es muy buen punto, porque antes aumentos en el precio se reflejaban en aumentos en recaudación del gobierno. Entonces estaba este incentivo que mencionas. Pero además hay un tema, hay un tema, serio. Cada vez que subían las gasolinas en enero, subía el transporte público. Te subían la gomita, te subían el teléfono, hasta el pollo, la carne, etc. Y hoy es la primera vez que no te subían. ¡Eso! ¡Quieto! ¿Cómo estás, señorita? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo anda mi caballito favorito? Pues aquí, don Eduardo, muy buenas tardes aquí. Buenas tardes. El Tucito y el Cuaco Valerio. No, como verá, pues nosotros no necesitamos gasolina porque somos ecológicos. Muy bien. Pero ya me estaba diciendo Leufrocina que, pues, ¿qué va a pasar con el diésel? Porque con eso de que luego se lo andan robando, que no le va a pegar a las finanzas de ahí para el pueblo. Y ya luego el puente ese que estábamos ahí, que construyendo, está todo detenido. Hay manera de ponerles una hasta aquí, ahí a esos malandros que andan. Mira, este hasta tiene cara de malandro. ¡Quieto! De náufrago. Mira, hay, como mencionas, el robo a los hidrocarburos es un problema serio para Pemex. No solamente implica cuestiones de seguridad, pero también una disminución en los ingresos de Pemex. Y ya se están tomando medidas muy concretas para tratar de... ¿Ya se aprobó la ley de hidrocarburos? Se aprobó la ley. Pues ya lo van a echar al bote. Esa es la... Don Lalo, muchas gracias, señorita. ¡Bien! Usted, Pablo. ¡Bien! Hay una cuestión interesante. Esta dependencia menor, ya de 18% de las finanzas públicas de los ingresos petroleros. Sí. Pero también se ha compensado con una reforma fiscal. Y tú que ves ingresos no tributarios, ¿cómo rezarcir eso que ya el gobierno potencialmente dejaría de recibir? Sí. Mira, de hecho, sin la reforma hacendaria que se aprobó en 2013, pues la situación de las finanzas públicas sería mucho más compleja de la que está ahora. Totalmente. El recorte al gasto que se implementó el año pasado, pues tendría que haber sido mucho mayor, y este año también, tendrían que haber sido mucho mayor sin esos ingresos que ahora están generando la reforma hacendaria. Tributarios que son impuestos, IVA, ISR, impuesto especial sobre producción y servicios, y el impuesto especial sobre productos de trabajo. Exacto. Y hay algunos otros impuestos. Sí, para mí. ¿Hay IVA? IVA, exactamente, Aranceles y algunas otras... Esos son tributarios. Esos son tributarios. ¿Y no tributarios? No tributarios son derechos, productos, aprovechamientos... Que te cobran la cuota de la carretera. Exactamente, el pago de los pasaportes. Empresas que pagan por utilizar un bien del servicio, concesiones, el espectro, etcétera, ¿no? Exactamente. Pero esos no subieron mucho, ¿sí? No, esos no subieron. Eso explica que la inflación haya estado por debajo de lo que los analistas decían en enero, ¿no? Porque también son costos importantes, ¿no? Para las empresas. Los derechos se ajustan con la inflación, periódicamente, para mantenerlos simplemente constantes en términos reales. El comportamiento de la inflación sí debe verse afectado positivamente por esta baja en los combustibles. Eso es lo que te lo explica, entonces, porque a muchos sorprendió, ¿no, Mau? Totalmente. En enero la inflación quedó, la primera quincena de enero quedó muy por debajo de lo que todo el mundo supone. Aunque con la inflación creo que hay que saberle tener ahora sí que mire el agua a los camotes, ¿no? Digo, por ejemplo, la disminución de la gasolina fue muy favorable, pero hay otros artículos que por la devaluación... O sea, a lo mejor la naranja te va a subir por las heladas. Otro punto importante a resaltar es que estos precios son precios máximos. Entonces, en tanto haya competencia, se vaya generando entre estaciones de servicio, pues van a ir ofreciendo precios menores. Si alguien, cuando se abran las importaciones... Menores, diferenciados, gasolinas distintas. Más opciones, ya de tener litros de a litro. Exactamente, los precios domésticos. Pero en cuanto haya competencia, pues se van a tener que diferenciar. Y obviamente... Ya sabes, con baile. Los costos de llevar y transportar y distribuir la gasolina, pues no son los mismos en la Ciudad de México que en el norte del país, que en regiones menos densamente pobladas. Y lo normal es que vayamos empezando a ver diferenciación de precios, pero gracias a la competencia. Pues sí, yo creo que a medida en que también el sector privado sea dueño de la pipa y del ducto y distribuya, pues habrá menos que perforen este tema. El combate a la impunidad. También, esa es una parte importante. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy, Eduardo. Muchas gracias. Ah, con tu coquete que das en esta billetera. Que afortunadamente ya no hay ese pretexto de aumento del precio del combustible y la gasolina y había un efecto en cadena de que todo subía, aunque no tuviera una relación directa. Pues yo nunca me acordaba que hubieran bajado la gasolina, Mau. Pues no, yo cuando era joven y poeta, sí de repente veía nada más que subía. Los papás así como que corrían a principio de año, ¿no? Hasta con bidones saliendo. Hacer colas para tratar de aprovechar. Llenar el tanque y el tinaco del agua también. Bueno, cuando era un aumento mensual también le pasaba lo mismo, ibas a fin de mes y las estaciones llenas. Siempre, ¿verdad? Decían, mañana va a subir la gasolina y salían las colas. Es algo que sirve para compensar el impacto que no se puede negar que tiene el encarecimiento del dólar frente al peso. A mí me parece que es interesante ver cómo los efectos de la reforma energética pues se están traduciendo primero en baja de luz y luego en baja de gasolina. Y que nos ayudan a enfrentar la turbulencia financiera internacional. Es cierto. Eso es lo que te digo, compensas la devaluación. Además, ¿a poco viajas mucho? Hubieras. Muy bien, muchísimas gracias a usted con que se queda en la billete. Gracias, buenas noches.